En el 2022, nuestro volumen 21, sonando fuerte, así Los hermanos dueres, vayas cuna, dale con sabor Saludos al estimado amigo, a Jean Peguche, Fabián Pichamba, Calerita, baila con sabor Si quieres que yo te quiera, si quieres que yo te quiera Lo será con condición, lo será con condición Que lo tuyo será mí, que lo tuyo será mí Y lo mío tuyo no, y lo mío tuyo no Así es, Fabrita, con cariño Lo tuyo será mío, lo mío ya sabe de quién Con el cura me da iras, con el cura me da iras Hace cosas de no hacer, hace cosas de no hacer Quiere cazar a los hombres, quiere cazar a los hombres Con una sola mujer, con una sola mujer Eso, por eso digo que vivan los solteros ¿Dónde están los bombitas los solteros? Eso, salud, salud Brindemos la alegría Sí, sí Para todos mis amigos allá en Europa Para que gocen Si quieres que yo te quiera, si quieres que yo te quiera Lo será con condición, lo será con condición Que lo tuyo será mí, que lo tuyo será mí Y lo mío tuyo no, y lo mío tuyo no Con el cura me da iras, con el cura me da iras Hace cosas de no hacer, hace cosas de no hacer Quiere cazar a los hombres, quiere cazar a los hombres Con una sola mujer, con una sola mujer Qué bonito Qué bonito, qué bonito la música ecuatoriana Así Esto se va acabando Pero siempre volveremos Cubas, cariño Eso Y nos vamos Cantando, bailando